Música Bien amigos, hemos llegado hasta el asentamiento humano, sumamente preocupada ante el desabastecimiento del agua, vemos que el día de hoy no ha dado resultado la conexión directa del tablero donde al parecer se habrían llevado el variador y no se puede dar solución en estos momentos, la población sin agua y es el malestar que están mostrando el día de hoy a cuatro días ya de haberse producido esta avería Señora Muy buenos días, buenos días a todos los televidentes, nosotros queremos hacer un alcance que mire desde el día viernes por la tarde, saben que no ha habido agua, estamos el viernes, sábado, domingo el día domingo viene un regidor a decirnos que estaba mal el variador que venía por el alcalde que le habían mandado y hasta el día de hoy no hay solución de agua, si nosotros como moradores no llamamos, no solicitamos a la empresa de una obra que se está realizando, la cisterna no nos mandan el agua porque el señor alcalde, nosotros queremos que el señor alcalde venga, porque él nos ha ofrecido cuando él dijo un año ya está y hasta ahorita no se asoma acá nuestro pueblo, ya se sentó en el sillón y yo no sé qué es lo que va a hacer, ahora nosotros queremos, es preocupante además porque con ese calor nuestros niños como están, no vamos a estar tomando un agua de un tanque que usted sabe que de dónde lo traerán el agua tomando agua no, acto para el consumo no, acta para el consumo y eso sabe el señor alcalde y sabe lo que nos ha dicho que primero paguemos para que todavía venga que vamos a pagar si usted mismo está viendo cómo está ese pozo él se lleva una bomba de clorificación también que él sabe que debe reponerlo y hasta el día de hoy no lo repone nosotros como moradores creo que estamos actos también a pagar pero siempre y cuando le pedimos señor alcalde que venga que venga para que desde el día que nos clorifiquen el agua nosotros estamos actos a pagar pero que nos dé solución ahorita a nuestra agua por favor solución y que venga el alcalde señoras y señores seguimos recogiendo el malestar en el sector Tupac Amaru señora ha generado malestar el desabastecimiento de agua por la avería en el tablero de mando claro el agua hace falta para todos para todos para tomar para lavarse para lavar la ropa es lo necesario ese alcalde se sentó y ahora ya no hace nada ¿cuántos días sin agua? ya será una semana ¿una semana? claro sí ahora se están abasteciendo con tangos y cisternas pero no es suficiente pues no ayer y hoy día a ver ¿quién le quisiera pedir al señor alcalde? que venga y muestre su cara así conforme compró a la gente ay sí que les voy a dar que los voy a ir hasta ahorita claro muy bien seguimos recogiendo el malestar señora a una semana ya sin el líquido así es señor buenos días mire ya estamos con esa situación sobre el agua que ya es una semana y no es justo que nos tengan a nosotros como se dice como corderitos bajo su dominio que sí que no que mañana que pasado no señores acá mire como estamos en la situación del agua más que todo que está calor acá cuando vino el señor alcalde a pedir voto y yo fui una de las primeras y que lo ve y que me mire soy Nelly Davásquez él me pidió el apoyo y yo lo apoyé tontamente yo sí le digo y no es justo que ahora como se dice se esconda se corra y no se enfrente a ayudarnos ¿están consumiendo un agua no acto para el consumo humano? claro no está acto esta agua señor no está acto y eso lo han llevado acá vinieron a hacer pruebas de allá de acá el policlínico qué sé yo y salió que no era acto y cómo quiere que así el alcalde nos haga pagar para poder darnos el agua no ¿cuántos años han pasado y esta caseta de bombeo de agua no se ha modernizado una infraestructura antigua? señor esta caseta está desde el primer periodo del señor alcalde Santiago Serna él lo hizo este pozo y él está denunciado por este pozo mal hecho muy bien el malestar latente aquí en el sector Tupac Amaro señora una semana con el desabastecimiento de agua bueno buenos días lamentablemente que me escuche el primo Serna es mi familia pero como él también como dice la hermana Nelly que este sus promesas no lo está cumpliendo y ahorita nosotros primo lo necesitamos esta agua en la población la desesperación que no tenemos agua hermanito no tenemos para cocinar sobre todo ¿qué vamos a coger esa agua que nos han traído ayer? esa agua no es buena y por eso también pido primo discúlpenme por la forma que yo estoy hablando por favor necesitamos la agüita que hayas si lo más pronto este joven es esto algo que tenga que agregar señora mire estamos una semana sin agua ayer no fue por el alcalde sino por otras personas que trajeron el agua para acá la cisterna y pues no alcanzó para todos unos hemos recogido más de la mitad del pueblo se ha quedado sin agua si no fuera porque otras personas la la regidora de Chiquitoy ella se ha enterado ya después y recién ella ha traído el agua ayer pidiendo favor a otras personas y yo doy gracias al señor que está haciendo la carretera de Chiquitoy para el cementerio le doy gracias que por él han recibido agua mis vecinos que no han tenido agua una parte no todos y yo digo pues si imagínese ya hoy día dijo que iba a venir y no viene ahora que hacemos señor el señor alcalde con ponerse molesto guapo nos calla la boca y listo no señor no tiene que ser así él tiene que ser consciente y venir a ver lo que estamos viviendo bien amigos es el malestar de la población del asentamiento humano Tupac Amaro señora una semana ya con el desabastecimiento de agua buenos días yo quisiera pedirle al alcalde que por favor venga a poner solución aquí en el pozo porque nosotros necesitamos el agua ayer mandaron las externas si es verdad pero por mi sector no tenemos agua porque ya no alcanzó yo quisiera verlo otra vez al alcalde acá porque antes que él esté todavía en el cargo él vino de casa en casa tocando mi puerta muy alegre y ahora ¿qué pasa? siempre ellos son así todos los alcaldes vienen muy alegres después se olvidan del pueblo quisiera que venga y cumpla con sus promesas y también acá la escalera está mal y entonces nosotros queremos que ponga solución una vez más gracias a Tele3 por la entrevista y yo quisiera simplemente aportarnos de que por ejemplo el señor alcalde como muchos moradores usted mismo lo está verificando están expresando su malestar y su descontento por el comportamiento que está adoptando el señor alcalde ya estando en el cargo municipal sin embargo nosotros acá estamos pidiendo el señor alcalde por ejemplo me encontré con la sorpresa hoy día que ha autorizado la señora cobradora de renta la señora Milagros María María Sánchez con la señora Milagros para que vengan a cobrar sobre el agua de Tupac Amaro pero como usted podrá escuchar la población está indignada y no quieren pagar porque no se está tomando un agua saludable un agua apta para el consumo humano y este malestar no viene de ahorita ellos tienen la cobranza y ellos deben tratar de mejorar el sistema luego y a este concientizar a la población y yo creo que nadie se va a negar a pagar cuando estás consumiendo un agua de calidad sin embargo usted ha podido constatar el sistema como está totalmente desastroso dentro y por fuera entonces exigimos a las autoridades exigimos autoridades tanto distritales como provinciales porque esta imagen se va a ver a nivel del distrito y creo que a nivel de la provincia entonces que por lo menos el Ministerio de Salud también tome cartas en el asunto porque se está tentando contra la salud de la población ¡V bulbos peca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!